El nuevo código de policía establece la prohibición de vendedores ambulantes en las calles de la ciudad. En Ocaña inicialmente se llegó a un acuerdo que consistía en darle dos meses de plazo para que buscaran un local comercial y así evitar sanciones. Este plazo ya se acerca pues hasta el 3 de abril los trabajadores informales ubicados en el sector del mercado público podrán vender sus productos como lo venían haciendo. Coordinamos con los vendedores ambulantes dos meses que trabajaran en el día, en la mañana perdón, hasta mediodía. Ya el 3 de abril ya se les cumple, ya tienen que ingresar, la administración tiene algunos locales disponibles muy cómodos en el segundo piso, también en centro mercado y unos centros comerciales particulares que también hay. Ya el 3 de abril ya usted no va a encontrar ni frutas ni verduras en la calle sino dentro de los centros comerciales. La invitación desde la coordinación de espacio público se extiende a que los vendedores ambulantes se reubiquen para un bienestar personal y familiar. El nuevo código de policía trae sanciones muy drásticas para estos vendedores y la verdad es que mejor que eviten estas sanciones y se legalicen. La idea es que ellos se legalicen y que trabajen bien y que les dejen un futuro a sus hijos, que no les dejen un andén, que no les dejen una carreta sino un local comercial. Con esto se espera organizar al municipio y evitar que los vendedores ambulantes quienes por años han trabajado en las calles de la ciudad queden desamparados.